Nos encontramos en la estación biológica Huayquecha, en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional del Mano. Estamos aproximadamente a los 2.900 metros de elevación. Este día nos reunimos todos nosotros para inaugurar este centro de interpretación y de esta forma ya esté disponible y abierta para el público. Lo que ustedes ven acá y como estamos presencia va a servir para conocer un poco más de todo este bello ecosistema y cómo las especies, como el oso de antiojos, contribuye a que tengamos una naturaleza que nos va a generar beneficios directos, económicos, de vida. Bueno, la creación está liderada por la conservación amazónica acá. Colaboración también con otras organizaciones como la Sociedad de Zoológica de Frankfurt, el Parque Nacional del Mano y el CERF, con los que hemos trabajado de la mano. Igualmente nuestras comunidades de Xunchubamba, de Jajahuana. Y cuando nos dan esta noticia de un centro de interpretación por el oso andino, por una figura de nuestro ande, nos hemos sentido muy complacidos cómo se avanza. Felicitar a la comunidad de Cajahuana, de Zoológica, que creo que entendió muy bien. Estoy ya seguido haciendo un proceso de aprendizaje y de enseñanza, creo, para todos nosotros, para poder valorar nuestro patrimonio. Un espacio que nos permita, además, sensibilizar a nuestra población, integrar la participación de nuestras comunidades y sobre todo difundir esas iniciativas de educación ambiental con los niños. Hay un coco, un coco, que pasa para un coco. ¡Coco! Entonces, este centro de interpretación ahora va a estar abierto al público local, nacional e internacional. Es bilingüe, está tanto en español como en inglés, también para que nuestros turistas puedan visitar. Entonces, este, todos están bienvenidos a participar, a traer a la familia, no solo al centro de interpretación, sino también a Huayquecha, al puente Cánopi. Hay mucho por descubrir y mucho por aprender. Gracias. 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 Gracias.